Hola gente del canal de Tiflo Podcast, mi nombre es Ulises y les vengo hoy a informar un poquito de como va el torneo de Crazy Party Que inició hace como una semana y media, no, como cuánto, dos semanas más o menos Y Ulises ya está eliminado, eliminado Cállate que tú no has peleado ninguna y vas a quedar eliminado si no te apuras Estoy esperando que, ah pues cierto, que bueno que me dijiste, le voy a decir al Donald Ah pero como vas a actualizar tu Crazy Party, se actualizó Si, al parecer Kevin aún no sabía que se actualizó el Crazy Party en la Beta 42 Y hay 44 nuevas cartas Pásate, Pati Ah, sí Sí ¿Flojo? ¿Desbloquealas tú? No, qué huevo Pásame ¿Y tú qué me darás a cambio? Seguiré por ti en el torneo y en torneo ¡Ay! ¡Maldito! Bueno, como les decía El otro día dije en el foro de la sala de juegos que La fecha límite para el final de la primera ronda sería 15 de octubre Hoy estamos a 12, ¿no? 12, miércoles, 13, 14, 15, el sábado Y pues lo que iba a hacer Si no se completaban todas las peleas Que con el tiempo que queda No creo que se completen Pues lo que voy a hacer Voy a tomar todas las puntuaciones de todas las Las personas individualmente de cada grupo Sin contar grupos O sea, solamente dos puntos Y voy a poner a los mejores 16 No quiero llegar a hacer esa acción Pero pues Con el tiempo pues Ya estamos tardándonos poquito en la primera ronda A los que ya tienen altas puntuaciones Pues ni los va a afectar Pero a los que tienen más o menos Y que iban a pasar de su grupo Y que no pasen por las de altas puntuaciones Si no se completan pues Pues ahí sí va a estar feo Tomo tu culpa ¿Mi culpa? Si, tu culpa ¿Por qué? Porque es tu torneo Y tú lo realizaste Es tu culpa ¿Y eso qué? Tiene que... Maldito ¿De una vez descalificamos a Kevin? ¿Qué les parece? De una vez pateamos a Luis Para afuera Ahí está afuera, ¿verdad? Mal Lo siento Lo más probable es que quede afuera Aunque Aunque haga eso de los 16 Hay mejores Creo que ni siquiera ahí entró Por la cantidad de puntos Aplaudan a Ulises Ulises Oye, oye Hay peores que yo, eh Créemelo Por ejemplo, ¿tú? Yo estaba en un juego A ver, ¿de grupo tienes al Donald? ¿De a quién más? No tengo idea A la Janet Creo ¿A la Galobar? Sí Y a otro más Pero no sé quién era No me acuerdo Tenía que revisar la lista El punto es que tienes que hacer 3 peleas Yo ya hice las 3 Ah, pues mañana reto al Donald Dile ¡Donald! Mañana que dirás en TV Ah, no, ¿verdad? Pero yo voy a actualizar tu currency party De acuerdo A ver Muerto ¿Qué? Si no actualizas ni puedes pelear, maldito Está bien, pues A Donald ya no lo he visto en el Crazy, de hecho ¿Cómo te das cuenta si aparece o no? Tomos de Sanfair no te dice cuando se conectan o no? No, pero me la paso jugando Y adentro a veces a los servidores Y nunca veo que esté coercitado de ninguno Sí, no tienes vida Bueno, ¿algo más que quieres decir, Ulises? Nada, pues Que suelta a los que participen A los que no Pues ahí estén pendientes Si no he transmitido Las batallas es porque Son demasiadas Las primeras batallas La primera ronda es la más Yo podría decir que es la más pesada de todas Ya las Ya empezaré a transmitir a partir de No sé si los cuartos de final o la semifinal Creo que desde los cuartos estaría bien Bueno Todas las batallas son de 3 turnos Excepto la de los La semifinal Y la final son de 6 Bueno ¿Tú, Kevin? ¿Alguna opinión? No Esto me quiero decir Donald Ay, lo hace muy terrible Sueñas demasiado a veces Hasta nunca, Donald A ver si escucha esto Pues Esto era para que supieran todos Que estuvieran informados Que no habíamos traído nada al respecto Nomás Yo aquí al canal Nomás subí la información de las De las reglas iniciales Que fueron modificadas de hecho Todas, no creo Y ya pues no modifiqué nada Ah, por cierto Se viene el torneo en equipos Estos días Terminando ese torneo Tal vez se inicia el equipos Jesús, el Luis te dejó afuera No me mandó nada El maldito Si no, sí Te dejó afuera Y luego se metieron dos Dos personas así de tiro Te dejó afuera Dijo a la verga Dijo a la verga Dijo a la voy a agarrar por ese wey Quisieras que me hubiera dicho Es rareta Maldito Lo dejó afuera Sí De pelada No, de hecho en realidad Quien está afuera eres tú Bueno chicos Y ya pensamos Julián es que traer de nuevo Para el canal Ya estamos sacando Algunas ideas Igual seguimos pidiendo Si alguien Quiere hacer podcast de Android Nadie quiere wey Nadie lo hace esta basura Ya olvídalo Supéralo Nadie quiere usar Android a la verga Entonces para qué está el grupo Blind Android Android ciegas No tengo puta idea Nadie quiere ayudarte Maldito Yo que sé wey Nadie quiere Ya le hemos dicho Como 50 veces Los pinches podcast de 90 mil Y no lo hacen Nadie quiere Nadie quiere cooperar Pues quédense sin Android Y pues a la verga Y también les decimos Nada Ayúdenos a difundir el canal Y no Se queda igualito No wey Nadie te va a ayudar Solo porque está todo de ti No te va a ayudar ¿Qué? Bueno ya Y bueno pues esto es lo que Íbamos a decir Y nos vemos en un futuro podcast Estaremos regresando uno de Netflix ¿Y de cuál otro dijimos? Y uno sobre el tap 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 Sí Y un pequeño Sobre el lector de dinero Vamos a combinar el tap tap Y el lector de dinero Si podemos el de Netflix Lo haremos en iPhone Y en Windows Y pues Bueno Bueno Os dejamos Adiós Hasta la otra Friends Sayonara ¡Suscríbete al canal!